Qué duda cabe que Chile vive un momento histórico. Las empresas en este contexto tenemos muchos e importantes desafíos. Me gustaría poder participar del directorio de Acción Empresa, organización con la que vengo colaborando hace varios años, con el objeto de compartir mi experiencia en materias de compliance, ESG, innovación, emprendimiento y mejores prácticas empresariales. Estoy feliz de poder sumarme y aportar con mi experiencia.